CaixaBank. Es la mañana. Es radio. La llegada de Julian Draxler ha mejorado mucho al equipo. Parece que está todo el mundo más encajado con Emery. Un equipo vertical, un equipo que crea peligro, un equipo que está dominando en Francia y que vamos a ver qué se encuentra hoy el Barça, que ya va a tener en perfectas condiciones probablemente a Iniesta y a Busquets para el partido de esta noche. Bueno, ¿y el Madrid cómo andamos en la enfermería? Hoy vamos a conocer la lista de convocados de Zinedine Zidane, que hablará a mediodía y sabremos si entra finalmente Gareth Bale o no. Lo normal es que no esté, pero sí que estarán Carvajal, Marcelo, Modric, los que se han venido recuperando en las últimas fechas para estar mañana en el Bernabéu para enfrentarse al Nápoles, que viene con Maradona, por cierto. Uf, pues habrá que darse cuidado. Vienen 10.000 italianos y Maradona a animar al Nápoles. No, no, el problema no son los 10.000 italianos, es Maradona. Claro, es que estará suelto en el palco, entonces. Ah, pues yo voy a ir solo con el carnet, ¿eh? Ah, no, no. A mí, yo ya vi a Pelé saltando de fila en fila. Espectáculo grotesco. Y era Pelé, que era más fino que Maradona, imagínate este. No, no, por Dios bendito. Pues puede dar el espectáculo. Y que no lo pongan en la reya del córner. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos en Movistar, Rubén? Pues ya está aquí el All Star de la NB, un espectáculo que la gente lo ve, le gusta o no le gusta el baloncesto y te espera en Movistar Deportes 1 y en 0 de Movistar Plus. Recuerda, este viernes empieza con el partido de los Rockies, le sigue el sábado con el concurso de mates y el domingo a las 3 de la madrugada con el partido de las estrellas. Pues vamos rápidamente a las noticias de cercanía. La última estafa monumental del ayuntamiento, que no nos deja votar lo que queremos votar, que es como echamos al ayuntamiento, y dice que nos sale gratis las campañas que montan ellos y que han llenado Madrid de banderitas que ponen sí, sí, no, no, que caiga un chaparrón. O sea, estas mamarrachadas que nos cuestan centenares de miles de euros para que la abuela de la lata siga dando la IDEM. Es, es, radio.